Las fiestas de San Sebastián Mártir ya han comenzado y buena cuenta de ello pueden dar los chicos y chicas que durante estos días están disfrutando de las actividades infantiles organizadas para la ocasión. Y es que el Centro Cívico Pepe Villuela acoge desde el pasado martes diferentes actividades en sus espacios, la lanzadera y el trampolín, diferentes talleres para chicos y chicas de hasta 13 años que comienzan a las 5 de la tarde. El martes 17 los asistentes pudieron crear su propio diario del proceso de crecimiento de una planta, un diario que sirvió para dar continuidad a la actividad del miércoles, consistente en decorar al gusto lapiceros con el fin de usarlos para seguir anotando los avances de las plantas en el diario. Para el día de hoy jueves la actividad tiene que ver con la cocina y es que los niños y niñas podrán cocinar usando las fresas como ingrediente principal. Bueno pues esta semana está enfocada y dedicada a las fiestas como bien has dicho de Sanse, a la semana de Sanse Chico y hemos abierto la semana plantando y sembrando unas fresas que saldrán a la luz luego en primavera. Que después haremos el jueves unas recetas con esas fresas ya compradas y a lo largo de la semana iremos elaborando una serie de talleres también y manualidades para los chicos y chicas de la lanzadera y para los talleres infantiles que están también en el centro cívico de Pepe y Lluela. Las actividades infantiles no concluyen aquí y es que el próximo sábado 21 de enero el Centro Joven Sanse organizará a partir de las 5 de la tarde un taller de chapas donde los pequeños tendrán que decorarlas con motivos que les recuerden a San Sebastián de los Reyes. Todas las actividades son gratuitas y están pensadas para que los más pequeños de la ciudad disfruten de las fiestas patronales de Sanse.